El envejecimiento de la población es una de las causas principales del incremento de la incidencia del Alzheimer, ya que, como se sabe, afecta principalmente a personas con edades avanzadas. El abordaje del Alzheimer cuando aparece es todo un reto, ya que no existe ningún tratamiento curativo. La investigación en busca de soluciones de momento ha dado como resultado algunos tratamientos que mitigan o retrasan la aparición de los síntomas, pero no los eliminan. Frente a la posible decisión de no hacer nada con estas personas, surgen las terapias no farmacológicas, orientadas a mejorar su vida y la de sus familiares y cuidadores. Las terapias no farmacológicas pretenden contener la aparición de los síntomas con un tratamiento que va más allá del puramente medicinal, pero es complementario a este, no lo sustituye. Ambos deben darse a la vez. Estas terapias consisten en intervenciones complementarias a los tratamientos farmacológicos y son realizadas por profesionales de neuropsicología, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. Cuentan con fundamentación científica y su objetivo es lograr beneficios relevantes. Hay diferentes tipos de terapias no farmacológicas, algunas de las cuales vamos a abordar a continuación. No solo se dirigen a las personas afectadas por Alzheimer, sino también a sus familiares y cuidadores. Estas terapias se dividen fundamentalmente en seis tipos. Estimulación cognitiva, estimulación física, estimulación funcional, actividades cotidianas de la vida diaria, terapia recreativa, abordaje de problemas conductuales, acompañamiento familiar y psicoeducación. Las terapias para la estimulación cognitiva están dirigidas a las personas afectadas y trabajan sobre las funciones cognitivas aún conservadas. Se trata de llevar a cabo con la persona con Alzheimer determinadas acciones encaminadas a mantener o mejorar su funcionamiento cognitivo general. Para ello, se pueden utilizar desde procedimientos tradicionales tipo fichas de lápiz y papel hasta nuevas tecnologías. ¿Qué trabajan las terapias de estimulación cognitiva? Las terapias de estimulación cognitiva consisten en una serie de ejercicios de los principales procesos cognitivos, como son la atención, la memoria, la percepción, el esquema corporal, el cálculo, etc., con el objetivo de ralentizar el deterioro y, como habitualmente, lo que se consigue es mantener a estas personas estables durante periodos de tiempo. ¿Qué beneficios aportan al paciente? Yo destacaría como beneficios de estas terapias con personas con demencia tres principalmente. El mantener sus capacidades cognitivas el mayor tiempo posible, el incremento de la autoestima, ya que trabajan en grupos de iguales, todos con el mismo nivel de deterioro y se apoyan mucho entre ellos y potencian las relaciones sociales y la comunicación. Todo ello, evidentemente, redunda en una mayor calidad de vida para estas personas y para la persona cuidadora que tienen a su lado. En segundo lugar, las terapias de estimulación física buscan que la persona afectada por Alzheimer mantenga una forma física saludable. Para mantener una buena forma física en personas con Alzheimer u otras demencias, yo considero muy importante mantener todas las capacidades motrices. Aquí estamos hablando más que de ejercicio físico, pensado más en gimnasios o deportes así un poco más fuertes, estamos hablando de actividad física. Todo lo que son movilizaciones, ejercicios de psicomotricidad, pues son cosas que hacen que cuanto más se mantengan conservadas dentro de estas personas afectadas con una enfermedad de Alzheimer, pues lo que conseguimos es que sigan siendo lo más autónomos posible en ese tipo de actividades. Por su parte, las terapias de estimulación funcional sirven para entrenar actividades cotidianas que podríamos dividir en tres áreas. Actividades básicas, cuidados personales hacia nuestro cuerpo, alimentación, el control de esfínteres, etc. Actividades instrumentales, interacción que hacemos con el medio en el que nos movemos, tareas domésticas, las compras, usar medios de transporte de manera autónoma, etc. Actividades avanzadas, tareas de ocio, planificación, tiempo libre, etc. Otra de las terapias que se aplican son las de estimulación conductual, que tratan de influir sobre las emociones y las conductas de las personas afectadas por el Alzheimer. Entre otras técnicas, se utilizan terapias con animales y las salas de estimulación sensorial. ¿Qué avances suelen experimentar las personas que realizan estos ejercicios? Realizar este tipo de ejercicios, al final lo que te provoca es ralentizar, mantener el mayor tiempo posible esas capacidades funcionales y, por lo tanto, aumentar la autonomía o hacer que seamos autónomos el mayor tiempo posible dentro de la decadencia que va suponiendo esta enfermedad. En cuanto a las terapias recreativas, son las que se relacionan con el ocio y tiempo libre, como la arteterapia y la musicoterapia. Y deben servir para entretener, pero también para estimular las capacidades cognitivas de la persona. Pienso que las terapias recreativas, además del incremento de la autoestima y de favorecer el bienestar emocional de estas personas, sobre todo destacaría la necesidad que tienen de verse integradas en la sociedad participando de actividades dentro de la localidad. No puede ser. ¿Te acuerdas, Lola? Pues no consigo recordar exactamente, pero me suena a algo de nosotros. Solían tocar esta canción en las fiestas del pueblo, cuando haremos unos críos, en la época en la que nos conocimos. Fue la primera canción que bailamos. Nos gustó tanto que la pusimos hasta en nuestra boda. Otra de las terapias que se aplican son las de estimulación conductual, que tratan de influir sobre las emociones y las conductas de las personas afectadas por el Alzheimer. Entre otras técnicas, se utilizan terapias con animales. Por último, las terapias de acompañamiento familiar deben ofrecer atención psicológica a las personas que viven el difícil proceso junto a la persona con Alzheimer. A los familiares y cuidadores debe ofrecérseles, además, atención social, asesoramiento jurídico y ayuda para aprender a gestionar el estrés, entre otras cosas. Los cuidadores de personas con demencia se centran tanto en el cuidado de los pacientes que terminan olvidándose de ellos mismos. Esta situación les sobreviene en síntomas de alteraciones de física, psicológica, es lo que llamamos el síndrome del cuidado. Por ello, necesitan tiempo para cuidarse ellos mismos y, sobre todo, esa atención y esas necesidades que cubrimos en relación al paciente que también se tengan en cuenta en el cuidado. ¿En qué momento se le debe prestar atención al cuidador que acompaña al paciente? A lo largo de toda la enfermedad, tanto el paciente como la persona que lo cuida necesita esa atención constante. No es en una fase determinada u otra de la enfermedad, sino a lo largo de la evolución de toda la enfermedad. No todas las terapias no farmacológicas valen para todos ni van a tener el mismo efecto en todas las personas con Alzheimer. Dependerá, en primer lugar, del momento del Alzheimer en el que se encuentre cada persona. En este sentido, es importante realizar una evaluación neuropsicológica individualizada de la persona para valorar qué funciones conserva, cuáles están en proceso de deterioro y cuáles están deterioradas. En este caso, el café para todos no funciona. Cada persona tiene sus propias necesidades y para cubrirlas requerirá sus propias terapias que, además, habrán de aplicarse con toda la flexibilidad que demanden las circunstancias de cada una. Y para que todo vaya de la mejor manera posible, es fundamental ponerse en manos de profesionales de la materia y dejarse aconsejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!